Hola, bienvenidos una vez más a de frente a la gente. Hoy desde el canal Parque Gabriel García Márquez, sede de Telemedellín y bueno pues la ciudad y todo el país le han rendido un sentido homenaje al maestro Fernando Botero. Una despedida que nos ha emocionado porque nos ha puesto en el mapa del turismo cultural gracias a toda la obra que nos ha dejado expuesta en plaza pública. Así, recordando al maestro Fernando Botero, queremos darle la bienvenida a nuestro concejal anfitrión del día de hoy, Jaime Cuartas Ochoa, concejal. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido como siempre a este programa de Frente a la Gente. Catherine, qué gusto compartir contigo este programa, saludar muy especialmente a todas las personas que nos están viendo y a todo este equipo que hace posible que podamos reunirnos a conversar en esta tarde tan hermosa. Oiga, sí, nos está haciendo un día maravilloso. Bueno, como están la mayoría, la verdad, en la capital de la montaña, la ciudad de la eterna primavera. Bueno, pues concejal, empecemos por el maestro Fernando Botero. ¿Cuándo usted siente que tuvo ese contacto con el maestro Botero, ya fuera en lo físico, en lo artístico o en los temas de ciudad? Fernando Botero es uno de los más grandes, si no el más grande referente de arte, de cultura, de lo que hemos querido de alguna manera proyectar a nivel internacional en materia de arte y cultura. Si uno va a España, pues es imposible no tener el referente de Picasso, Dalí. Uno va a tantas partes del mundo cuando tiene la posibilidad de salir y en cada país tienen su referente, su ícono y sus obras. Y creo que para nosotros Fernando Botero fue ese gran embajador que logró llegar a los grandes escenarios del arte y de la cultura en el mundo, mostrando estas obras maravillosas que hablaban de Medellín, de Antioquia, de Colombia. Y qué emocionante era encontrarse obras de Fernando Botero en España, en otros países, donde definitivamente valoraban y encontraban en el arte de Fernando Botero un referente que nos enorgullecía. Así es, inmensa gratitud y paz en su tumba. Bueno, entremos en materia concejal. Usted está culminando el llamado a sesión extraordinaria y van a iniciar las ordinarias de octubre de noviembre. Para este trabajo final, pues los ha convocado también el presidente a unas sesiones técnicas que ojalá puedan contar con la presencia de todas las personas que sean necesarias para poder adelantar los debates. Hablemos de lo que viene para estas sesiones. Vamos a tener sesiones extras hasta el 28 de septiembre. Y de ahí empezaremos el 1 de octubre de las sesiones ordinarias. Nos vamos a reunir fundamentalmente para cuatro proyectos que han sido de iniciativa de la administración, que discutiremos en estas sesiones extras y aspiramos poder avanzar en la discusión, análisis y revisión de estos acuerdos, de estos proyectos de acuerdo, para tomar la decisión que debemos tomar en función de ayudar a la ciudad en estos temas que vamos a tratar en estas sesiones ordinarias. Y por supuesto, y no me cansaré de decirlo, el consejo es un consejo juicioso. A veces las comparaciones son odiosas, pero tengo que decir que el consejo de Medellín es el consejo más juicioso de Colombia. Aquí trabajamos a doble turno. Siempre estamos listos para discutir los temas más importantes. Y por supuesto, estas sesiones extras no van a ser la excepción. Bueno, y le pregunto también, concejal, ¿siente usted que de pronto les ha hecho falta el alcalde en su trabajo, que él o sus equipos estuvieran mucho más cercanos al consejo de Medellín? Obviamente manteniendo y respetando la independencia de los corporados. Empecemos por lo que acabas de decir, por lo último. Hay que respetar la autonomía y la independencia del consejo de Medellín en la construcción de la agenda pública, de la agenda de discusión que la ciudad necesita sea discutida. Los concejales somos pares, somos pares del alcalde. Es decir, somos elegidos por voto popular. Cuando se elige el alcalde, se elige el consejo. Y tan importante como elegir un buen alcalde es elegir un buen consejo. Por lo tanto, es importante que exista un trato respetuoso. Un trato respetuoso, pero a la vez cordial. Y por supuesto, en el que se puedan dar los debates de forma transparente, de cara a la ciudadanía y donde siempre primen y estén por encima los intereses generales a cualquier interés particular. Por lo tanto, qué importante es, claro, que haya una buena comunicación, pero que se respete la autonomía y la independencia del consejo y que se tomen las decisiones de manera objetiva, rigurosa y juiciosa para que Medellín avance. Y a propósito de esto, también podríamos decir que es la primera vez que, digamos, un gobernante no logró tener una coalición muy definida a lo largo de su administración. ¿Cómo se vivió esa experiencia en el consejo? Usted que ha tenido también la ocasión de estar en otros periodos. Emocionante. A mí me encanta el debate. Yo creo que los debates fueron intensos, fuertes, rigurosos. En el consejo hay buenos concejales y buenas concejalas haciendo buenos debates. Entonces, el hecho de que eso haya estado muy parejo, muy equilibrado, nutre el debate y nos permite incluso discutir con mayor vehemencia, rigurosidad, criterio y carácter los temas que debemos resolver y trabajar para que a esta ciudad le vaya bien. Bueno, y también hay otro tema, por ejemplo, no contaba el consejo con tener que ocuparse de manera urgente como el de la situación de mil y conitivo que está en la agenda pública y que deberán tramitar ante el consejo de la ciudad todas las aprobaciones necesarias para que puedan avanzar en cualquier proceso sobre la situación financiera y los recursos públicos que están invertidos allí, de los cuales usted nos decía también, concejal, es la preocupación de fondo que realmente lo ocupa por lo menos a usted en lo particular. Lo que más nos preocupa es el patrimonio público y los recursos de empresas públicas de Medellín. Yo he insistido, ha sido mi posición desde el principio, ustedes me conocen, saben que yo siempre he dicho que en un negocio tan riesgoso como el de las telecomunicaciones no se justifica invertir recursos públicos. Cuando pensemos en negocios para empresas públicas de Medellín, pensemos en negocios en los que EPM sea fuerte para que fortalezcamos las finanzas de EPM. Y cuando el negocio de telecomunicaciones se volvió un negocio en el que cualquier empresa multimillonaria, poderosa, con los más poderosos hídricos del mundo, pueden venir a competir ya a través del espectro en Colombia, pues tener recursos públicos en un negocio tan fluctuante, tan riesgoso como es el de las telecomunicaciones, nos puede generar este tipo de problemas. Por lo tanto, para mí la principal preocupación ha sido que EPM pueda sacar esos recursos que tenía invertidos en Tigo UNE para que los pudiera invertir en los negocios en los que EPM es fuerte. Entonces, hoy tendremos que revisar muy bien para buscar la mejor manera de cuidar esos recursos que EPM tiene invertidos ahí y buscar fortalecer a la empresa, mantenerla 100% pública, pero sobre todo que los recursos de EPM se inviertan en los negocios en los que EPM es fuerte, porque a EPM hay que cuidarla. Y bueno, concejal, también hay que contar que se acaba de presentar un proyecto de ley que obliga a que los congresistas tengan que rendir de forma individual las cuentas a la ciudadanía. Digamos que es una opción que también nos preguntamos si los concejales estarían dispuestos, aunque voy a hacerle una cuñita y es que usted ha sido muy juicioso siempre entregando su rendición de cuentas a la ciudadanía, pero le gustaría, digamos, que fuera también obligatorio y que formara parte de esos proyectos donde cada uno debe entregar a los ciudadanos su estado de cuentas de lo que hizo durante su gestión. Maravilloso, maravilloso que lo hagan obligatorio. Si trabajo para la ciudad, trabajo para ustedes. A mí me gusta salir a rendir cuentas, a mí me gusta salir a la calle. Ustedes pueden ver mis redes sociales, todos los días estoy en la calle. El ejercicio que más forma y que más enriquece a un político es el del contacto con la ciudadanía. Desde las 5 de la mañana, en las salidas de las universidades, en los parques, en los andenes, en los semáforos, recorriendo la ciudad, escuchando a la gente, sus problemáticas, sus ideas, sus propuestas, sus inquietudes. Eso para mí es fundamental. De hecho, tengo una anécdota. Hace 4 años, el 13 de marzo del 2019, me atropellé una moto que casi me mata entregando mi informe de gestión al frente de una universidad. Sigo haciéndolo, sigo saliendo a la calle a entregar mi informe de gestión a rendir cuentas. Eso sí, ahora me fijo bien para pasar a la calle. Ahora miramos para ambos lados. Aunque ese día sube, pasé por la cebra. Bueno, eso es otra historia, pero recuerdo que a los 3 o 4 días estaba en muletas y enyesado haciendo una campaña de prevención de accidentes viales. Pero sí, si se le obliga ahora a los políticos a rendir cuentas, por supuesto que eso ayudará a fortalecer la cultura política. Qué bueno saber qué están haciendo los políticos, a quienes elegimos, para que nos representen, para que lleven la discusión siempre pensando en el interés general, en el interés ciudadano, por encima de cualquier interés particular. Yo seguiré, sea obligatorio o no, ya lo he venido haciendo, periódicamente salgo a la calle a rendir cuentas, porque quiero que la ciudadanía sepa que he venido construyendo la agenda para la cual fui elegido y hemos hecho una gestión exitosa del Consejo. Más de, ya habíamos, 25 acuerdos municipales. Acabo de erradicar el de Medellín, Zidanza, que me vas a preguntar sobre él seguramente. Y nos sentimos orgullosos del trabajo y la gestión que hemos realizado. 25 acuerdos municipales, 8 políticas públicas, 5 programas creados, una gestión exitosa del Consejo y seguimos avanzando. Bueno, pues muy bien, vamos entonces a invitar a todos nuestros televidentes a que nos acompañen, concejal, a una importante pausa. Pero recuerden que el Consejo somos tú y yo, por eso queremos que estén también participando de forma activa a través de las redes sociales en las cuales nunca paramos esta conversación. Ustedes pueden escribirnos. Recuerden también estar pendientes de nuestro canal de YouTube. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, que seguimos desde el canal Telemedellín, el canal Gabriel García Márquez, y estamos desde el Consejo, uniéndonos a ese homenaje cóstumo al maestro Fernando Botero, a quien deseamos paz en su tumba. Concejal, el alcalde volvió a presentar solicitud por las transferencias de EPM, ya no por los primeros 330 mil millones de pesos que han sido negados varias veces. Hoy hablamos de 78 mil millones de pesos de EPM, esta vez explicando la administración que se necesitan para mantenimiento de las universidades, pero también para sostener el programa Matrícula Cero. ¿Su opinión frente a ese tema, que para muchos resulta también controvertido? Hace algunas semanas nos reunimos con los tres rectores de nuestras tres universidades distritales, Colegio Mayor, EITEM y Pascual Bravo, y nos manifestaron la necesidad de los recursos para poder funcionar adecuadamente este resto del segundo semestre y el principio del semestre entrante. Claro, nosotros queremos mantener y hemos luchado para que Matrícula Cero sea una realidad en Medellín. La educación tiene que seguir siendo un derecho, tenemos que trabajar para que el acceso a la educación superior cada vez sea más fácil y ojalá gratuito. Matrícula Cero garantiza en gran parte esto. Y que se requieran estos recursos, por supuesto, tenemos que darle todas las garantías y la ayuda a estas universidades y a toda esa familia, a toda esa comunidad académica de las universidades para que los estudiantes encuentren las garantías necesarias para poder estudiar en estas universidades. Bueno, pues, concejal, hablemos de temas de ciudad. Por ejemplo, el presupuesto para el próximo año, 2024, resulta ser un gran tema dentro de las sesiones que adelantan ustedes como concejales para los meses de octubre y noviembre dentro del periodo de las ordinarias. Que aunque hay que aclararle a la ciudadanía, pues, no es que sea más plata para esta administración, será la plata que administrará el alcalde que se ha elegido en las próximas elecciones, pero que este consejo debe dejar aprobado. En los primeros días de octubre, la administración tiene el deber de erradicar el proyecto de acuerdo del presupuesto para la dirigencia 2024, que ya le tocará al nuevo alcalde o alcaldesa que sea elegida para el periodo 24 o 27. Este presupuesto es un presupuesto, por supuesto, que se va a tener que revisar empezando el año entrante, ajustándolo a las necesidades concernientes al nuevo plan de desarrollo que se vaya a formular y que se vaya a empezar a ejecutar el año entrante, el nuevo gobierno. El plan de desarrollo, que es la política pública más importante de la ciudad en cuatro años, porque lo que queda ahí es lo que se hará y ese presupuesto del 2024 tendrá que ir en clave de ese nuevo plan. Lo que pasa es que como la vigencia del año siguiente se discute justo antes de que acabe la anterior, por eso en los meses siempre de octubre y noviembre, en las últimas ordinarias, se discute el presupuesto para la vigencia siguiente. Muy bien, pues bueno, hay que decir también, concejal, que hay temas de su gestión, de su curul, que son de un profundo interés que usted ha manifestado, por ejemplo, Medellín como ciudad turística. Hablemos de lo bueno, de lo malo, de lo feo que tiene también este momento que vive Medellín como ciudad turística. ¿Cómo está viendo usted la película, la llegada de tantos extranjeros a Medellín, que ya no vienen solamente por un congreso, por horas, por dos días, sino que vienen hasta por meses? El turismo y la vocación turística de la ciudad hay que trabajarla, hay que fortalecerla. Tenemos que tener claro y definir qué turismo queremos para Medellín. Yo he trabajado fundamentalmente sobre el que creo hoy tiene un gran potencial para la ciudad, el turismo corporativo, el turismo de grandes eventos, el turismo más, de congresos, convenciones, encuentros, reuniones, que le permite a la ciudad recibir una derrama económica muy importante. Claro que el turismo de ocio también es importante, pero el que viene, el turista que viene, por convenciones, por grandes eventos, por reuniones, por congresos, el del turismo más, el del turismo corporativo, el del turismo de negocios, gasta tres y cuatro veces más que el del turismo de ocio. Pero no vamos a estigmatizarlo ni a decir que uno puede el menor que el otro. No, muy bueno, bienvenido el turismo. Hemos tenido en este último año una ocupación hotelera histórica, 77% de ocupación hotelera durante todo el año. Solamente en el mes de diciembre, con respecto al diciembre del año 30 anterior, tuvimos una derrama económica de 36 millones de dólares. Pero además de eso recibimos visitantes por cerca de un millón cuatrocientos mil visitantes. ¿Esto qué genera? Riqueza para la ciudad. Por eso el turismo no lo podemos estigmatizar. Por el contrario, apoyarlo. Pero tenemos que trabajar sobre las externalidades negativas del turismo. Ese turismo oscuro, ese lado oscuro del turismo, que es el de prostitución, drogas, el de este tipo de asuntos ilegales, explotación sexual, tiene que ser combatido. Y tenemos que pedirle a las autoridades que hagan un control riguroso a este tipo de problemas que no queremos que sigan pasando en la ciudad. Y claro, hay un tema que tiene que ver con la gentrificación, que lo hemos venido poniendo en la agenda, que todavía sé que muchos escuchan gentrificación y se preguntan eso qué es, pero se está generando un desplazamiento de las personas que tradicionalmente han habitado un territorio, un barrio, un sector de la ciudad, desplazadas por unas personas que vienen del exterior con un mayor poder adquisitivo, que han hecho que se encarezcan los arriendos, que algunas zonas de la ciudad sean un poco más costosas en el comercio, en los servicios, etc. Y ha hecho que esas personas tradicionalmente habitan esos barrios, se vayan y lleguen estos nuevos habitantes, entre esos los nómadas digitales, que eso ha hecho Medellín es en Latinoamérica la segunda ciudad más atractiva para los nómadas digitales. Somos la décima ciudad en el mundo más atractiva para los nómadas digitales. ¿Quiénes son los nómadas digitales? Aquellos que pueden hacer trabajo remoto, desde un computador, a través de internet, sentados en un café, que pueden venir a pagar un arriendo aquí mucho más barato del que pagan en Estados Unidos o en Europa, pero además disfrutar de una ciudad con este clima, Caterina. Todo el año. Con la ciudad que hemos hecho para el bienestar de nuestros habitantes. Entonces, bienvenidos los extranjeros, bienvenidos los visitantes, sean de nuestro país o de fuera del país, pero no le podemos negar la ciudad a la gente. Tenemos que revisar el tema de la gentrificación, eso es un tema extenso del que hemos hablado ya, ponerlo en la discusión, revisar eso que está representando en la calidad de vida de la gente de nuestra ciudad, pero tenemos que seguir apoyando el turismo, el turismo bueno, y definir para dónde vamos en turismo. Excelente. Pues bueno, entonces pasemos a otro de los puntos de la agenda que usted también ha manifestado profundo interés. El arte, los artistas que están por doquier, la industria creciente del cine, que es un tema también que lo apasiona, los videoclips musicales, que tanto hemos avanzado. Bueno, soy el proponente, el creador de la política de cine y medios audiovisuales, donde, claro, estamos hablando de las producciones cinematográficas, que hemos logrado traer grandes productoras, pero también estamos trabajando para que nuestro talento local y nuestras productoras locales se proyecten y crezcan para que incrementemos el número de producciones cinematográficas en Medellín, pero también todo el tema audiovisual, la creación de videos, videos musicales. Medellín se está volviendo un clúster, un clúster que hoy se vuelve referente internacional y muchos artistas vienen a hacer sus videos a Medellín o utilizan el talento local para hacer sus videos. Y muchas personas están viendo películas que se están robando en Medellín y eso nos ha ayudado a incrementar la internacionalización y también el turismo, porque mucha gente quiere venir a Medellín a ver dónde se hicieron las películas que más les gusta. Entonces, avanzar en materia de cine y medios audiovisuales y la política que presenté y que creé hace algunos años desde el Consejo, nos permitió crear la Escuela de Cine. Soy el proponente dentro del acuerdo de la creación de la Escuela de Cine, donde a través de Matrícula Cero cualquier persona en Medellín que ve el cine como un proyecto de vida y quiere estudiar esta carrera lo puede hacer a través de Matrícula Cero en el ITM. Ya han salido varias cohortes en función de esta carrera que creamos en el ITM. Pero también está... Bueno, importante decir que mucha gente para poder estudiar cine se tenía que ir de la ciudad, a Europa, a Estados Unidos y a veces mucha gente no lo podía hacer porque no tenía recursos. Ahora estudiar en el ITM, Matrícula Cero y estudiar cine es una bendición, es un milagro, es algo para resaltar. Pero además la Cinemateca, que es la formación de públicos y cuidar todo ese patrimonio fílmico que tenemos. Y la Comisión Fílmica, como les decía ahorita, que es la que promueve, la que estimula que productoras vengan del exterior a dejar recursos aquí, es decir, traer recursos del exterior a través de las productores que vienen a hacer películas acá y que se interactúen y que haya un intercambio con las productoras nacionales y locales y nuestro talento local. Y hoy en Medellín encontramos, gracias a esa política y al trabajo que hemos venido haciendo, que cualquier personal que se requiera para hacer una película lo encuentran de Medellín y no lo tienen que traer ni de Bogotá, ni de Europa, ni de Estados Unidos. Aquí encuentran el personal necesario para hacer cualquier película. Además de que estamos facilitando todos los trámites para que se puedan rodar las películas en Medellín. Bueno, y hay otro punto relacionado precisamente con este tema del arte y la cultura y es que a usted le ha preocupado que el trabajo de la danza, del cine, del artista callejero pueda ser digno, pueda ser rentable, puede incluso generar riqueza. ¿Cómo vamos en esa tarea si hemos avanzado y cómo vamos a lograrlo? Porque sabemos que todavía queda mucha comida por recorrer. Caterin, mi objetivo como concejal de Medellín es que hemos venido trabajando hace tanto tiempo en el tema de la cultura. Hoy soy uno de los concejales que más le ha trabajado la cultura, que más acuerdo en cultura ha sacado del consejo y es que debemos crear, debemos ayudar a que existan y que se generen oportunidades reales para que las personas que ven en la cultura un proyecto de vida lo puedan desarrollar. Y además hemos fortalecido sectores del arte y la cultura que han estado poco apoyados y que han estado algo olvidados en el tiempo y que tenemos una deuda con ellos y que hay que reivindicar su trabajo y que hay que apoyarlos en esa lucha que han hecho incluso por sus propios medios. Lo hicimos con el sector del cine y los medios audiovisuales, ahora lo vamos a hacer con el sector de la danza y acabo de erradicar el acuerdo 143, el proyecto de acuerdo 143 a través del cual vamos a desarrollar las acciones para que la estrategia Medellín sí danza sea una realidad en Medellín a través de la cual queremos fortalecer y visibilizar el sector de la danza en Medellín e hicimos el aula abierta que pasó hace algunos días en el marco de este acuerdo para que escucháramos a todas las voces de la danza y para que revisemos los grandes retos que tiene el sector porque la danza en Medellín tenemos muy buena danza hay incluso un asunto patrimonial de la danza importante pero hay una cantidad de colectivos de compañías de organizaciones de entidades de personas organizadas inorganizadas que vienen durante muchos años trabajando la danza y creo que aquí tenemos que dar todas las oportunidades para que ese sector crezca y nos visibilice porque además nosotros tenemos que seguir siendo un referente de arte y cultura a nivel nacional e internacional Medellín tiene que seguir siendo un referente en arte y cultura para Colombia y el mundo se le siente la pasión por este tema y bueno concejal usted quiere volver al consejo enumérenos esas tres tareas que son las que lo motivan a regresar a la corporación y que la gente sepa también aparte obviamente o si son estas mismas que quedan por continuar que lo motivan a poner nuevamente su nombre a consideración de los ciudadanos medellinos catedrín todos los días en la calle contando a la gente que hemos venido haciendo desde el consejo cuál ha sido nuestra gestión cuáles han sido los temas que hemos trabajado cómo hemos ido construyendo esa agenda ciudadana para la cual fuimos elegidos y que le hemos cumplido a la ciudadanía por eso todos los días estoy en la calle y compartiendo con la gente en función de ir por supuesto avanzando en muchos de esos temas que ya hemos trabajado seguiremos apostándole a la cultura al medio ambiente a la educación a la ciencia la tecnología y la innovación que hoy precisamente estamos en un reto importante y es la transición de ciudad de una ciudad como Medellín a ser un distrito de ciencia tecnología e innovación donde queremos precisamente estimular la creación de empresas de base tecnológica y tantos temas relacionados por supuesto con la conectividad con el espacio público con la renovación urbana con la construcción de vivienda muchos temas que queremos consolidar en estos cuatro años para seguir haciendo una buena gestión por Medellín ah, hoy se me olvidaba algo venimos ahora que sacamos soy proponente del acuerdo de los sistemas agroalimentarios regenerativos y orgánicos para implementarlos en los corregimientos de Medellín ahora voy a hacer una tarea mucho más potente en los corregimientos de la ciudad queremos apostarle a una agricultura agroecológica que dinamice la economía del campesino del pequeño y medio productor que mejore sus condiciones de vida pero que podamos contrarrestar la crisis climática regenerando el suelo y utilizando cero químicos y cero componentes venenosos que nos permitan tener un alimento más saludable para que quien los consuma también cuidemos la salud de la gente que hoy quiere una alimentación sana limpia de venenos y de químicos queremos seguir trabajando esta agenda y acompáñenme para que sigamos haciendo de Medellín una ciudad para la gente oiga pues bueno muy apasionante todo concejal muchísimas gracias gracias como siempre por estar con nosotros aquí en de frente a la gente del programa del consejo del distrito de nuestra ciudad y nos vemos en una próxima Catherine muchas gracias por la invitación y de nuevo mil gracias por todo el apoyo que recibo en la calle todos los días y que no nos pusimos de acuerdo con el azulito que quede claro a ustedes televidentes muchísimas gracias la cita todos los jueves a las 8 de la noche por Telemedellín las redes sociales del consejo y nuestro canal de YouTube hasta la próxima